Con Superastro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. Signo Libra, verifiquemos el resultado. El ganador es el número 0769. Signo Libra, 0769 con el signo Libra. Delegado de Projuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias.